Gerardo Tenorio Escárcega, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, del 24 Consejo Directivo. La opinión técnica del puente provisional llamado Pet West, los tres puntos que nos enfocamos en nuestra opinión técnica es el puente peatonal provisional conocido como Pet West, no cuenta con los elementos estructurales adecuados que permitan garantizar la integridad y seguridad estructural del mismo acceso. Punto número dos, esta obra no cumple con los requerimientos de acuerdo a las normas técnicas complementarias de proyecto arquitectónico de la Ley de Edificaciones del Estado en materia de libre acceso para personas con discapacidad y de la tercera edad. Y el punto número tres, desconocemos si dicha obra provisional reúne los permisos requeridos de las diferentes dependencias gubernamentales que avalen la ejecución de la obra y cuenten con un director responsable de obra y un corresponsable estructural. ¿Qué es lo que se exige, piden? Que se mejore la estructura para que garantice la seguridad del peatón y del ciudadano que cruza por ahí. El acercamiento que tuvieron ellos con nosotros porque se pusieron a la orden, vinieron a entregarnos una memoria de cálculo la semana pasada que fue el 20 de julio, perdón, en nuestra segunda sesión del mes y sobre esa memoria nosotros analizamos y los recorridos técnicos analizamos para dictaminar la opinión técnica, o sea, para llegar a una resolución y eso fue lo único que nosotros nos acercamos con ellos. La dependencia, tenemos entendido que tiene contratado uno o varios despachos de la localidad para que ellos les hagan el dictamen técnico. El dictamen técnico les va a decir cuáles son las mejoras, cuáles son las alternativas y si está bien o está mal que esté el puente en uso. El despacho es el que va a hacer mención. No van a aceptar tampoco a lo mejor nuestra opinión, a lo mejor si la aceptan, si la aceptan qué bueno, porque quiere decir que se van a responsabilizar de hacer las mejoras y el despacho los va a avalar para esas mejoras. Entonces no se trata de entrar en controversia ni de batir el tema de que sí, no y yo estoy mejor, no se trata de eso, se trata de que todos tengamos la seguridad de que ese puente provisional se quede, en este caso que contemple todas las cuestiones estructurales, todos los elementos, todos los especialistas, eso fue lo que recomendaron, que realmente lo hagan bien, que hagan una ruta alterna mientras mejoran eso. ¿Quién tiene un puente alterno? No puede permitir este daño estructural si no, no están constantemente renforzando, y no se trata de estarlo reforzando constantemente, se trata de que lo hagan bien de una vez y que lo estén verificando, o sea, no que lo estén reforzando, que estén verificando, que estén todos los elementos trabajando como debe, Pero el dictamen es el que les va a decir qué tipo de material es el que tienen que implementar Muy independiente del que ya tienen ahorita ¿Vas hacia el centro de convenciones? Sí, claro, ¿hay evento? Sí, de hecho hay una expo de industrias que van a establecerte aquí en el estado Ah, mire que bien La rehabilitación de la vía corta Tijuana-Tecate, la activación del paso ferrovial internacional El tren Tecate-Ensenada, el aeropuerto de Ojos Negros y la ampliación del puerto del Sausal Son grandes obras que impulsa este gobierno y que acrecentarán nuestra competitividad No cabe duda, en Baja California vamos por buen camino Gobierno del Estado